La decimocuarta edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura tendrá lugar en Granma del 17 al 21 de marzo venidero. En la cita participarán investigadores provenientes de casi todo el país y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Según trascendió en conferencia de prensa, el evento estará dedicado al patrimonio cultural inmaterial y al aniversario 530 del encuentro entre dos culturas. Más de medio centenar de trabajos se debatirán en el contexto de este importante encuentro. Los mismos abordan temáticas referidas al patrimonio funerario y al desarrollo de proyectos comunitarios donde se inserte la vanguardia artística territorial. Cursos pre-evento, talleres, paneles, así como visitas a sitios emblemáticos de la ciudad Monumento conforman el programa de la conferencia que tendrá como invitadas a las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. Por ello, se producirá un peculiar acercamiento a la tumba francesa y a otras tradiciones propias del noroeste oriental. Los organizadores del evento destacaron también que la cita llegará a vecindades vulnerables de la capital granumense en estrecha alianza con el Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Jaqueline Pérez, en directo.